No importa cuánto tenga que buscar. Remueve los escombros una y otra vez. Juana está decidida a encontrar a sus hijas. Le pido a Dios encontrar sus cuerpos, ahora sí, para darles cristiana sepultura. Expertos aseguran que 100 mil toneladas de tierra aún cubren más de 40 viviendas. Mis dos niñas están sepultadas y no he podido encontrarlas. ¿Por qué? Porque no hay apoyo en ninguna parte. Aquí estamos sin ropa, sin cobija, sin nada. La casa de Juana quedó enterrada. Rescató fotografías de sus hijas para hacer un altar. Si fueran sus padres o sus madres o sus hijos los que están aquí, yo creo que entonces nos comprenderían. El ejército brinda todo su esfuerzo y los habitantes de La Pintada, que en total son menos de 500, se suman a los trabajos. Sin embargo, los resultados son magros. Se estima que faltan por rescatar al menos 65 cuerpos. Este es el apoyo que tenemos de estas personas. Se han recuperado un promedio de 16 víctimas fatales. Mover todo este material va a ser realmente un trabajo titánico. Ahorita hicimos el compromiso con la señora Juana de que tiene aquí a sus niñas. La ayuda en víveres también escasea. La carretera hacia La Pintada está destrozada. Para llegar a esta localidad, la gente debe desafiar la creciente del río. Pese a las condiciones, hay personas que viajan cientos de kilómetros para llevar ayuda. Pedro y sus hermanos vienen desde Puebla. Nace a traerles dispensa a la familia, ya que no tiene nada. Son poblaciones tan pequeñas que en un mundo tan grande, en un mundo de pequeños municipios, que lo van dejando. Ese era el trabajo de protección civil federal. En esta tragedia se asoma la omisión de algunas autoridades. Los expertos señalan que existe un atlas de riesgo, donde desde hace más de 15 años se advierte el peligro de permitir asentamientos humanos en esta zona. ubicada a 1,080 metros de altitud en la Sierra Madre del Sur. Las autoridades, nosotros nunca nos hablaron que el cerro se iba a venir o que estábamos en zona de riesgo. Nunca alertaron a la población de eso. El cerro ya tenía una abertura hace 50 años y que se fue socavando, socavando, socavando. Con guantes, pala y pico, decenas de habitantes no cesan en la búsqueda de los suyos. Aunque con el paso del tiempo, las infecciones comienzan a aparecer. Estos guantes nos los regalaron hace rato para tener un poquito más de higiene, porque hace rato me piqué los dedos ahí con las varillas. La economía, que en su mayoría era destinada a la producción de café, sigue paralizada. Los afectados aseguran que el gobierno federal hace su trabajo, pero el municipal y estatal hace tiempo que no aparecen. Esa máquina llegó porque ayer fuimos 30 personas al paraíso, sabíamos que iba a llegar el presidente municipal de Atoyac. A mí se me hace muy triste que el gobierno nos esté dejando solos. El paso de Manuel tuvo consecuencias que se hicieron más grandes debido a la omisión de la autoridad por no advertir el riesgo que venía. De la tragedia en Acapulco, muchos culparon a la naturaleza. Pero expertos ambientalistas aseguran lo contrario. Gobiernos municipales y estatales autorizaron la construcción de viviendas y autopistas sobrehumedales. Estructuras que formaron una represa artificial que provocó las inundaciones. De 1999 a 2002, durante el trienio de Seferino Torreblanca, como presidente municipal de Acapulco, se autorizó el Plan Director de Desarrollo Urbano del puerto y se hicieron cambios al uso de suelo, de agrícola a habitacional, en zonas que se inundaron en septiembre pasado. Hubo cambios de uso de suelo que no se debieron haber permitido. Se dieron en las administraciones de Manuel Añorbe, del licenciado Alberto López, de Félix Salgado. Expertos aseguran que con el cambio de uso de suelo se expidieron licencias de construcción sobre el cauce del río La Sabana, así como en la zona seca de la Laguna de Tres Palos. Vemos que no hay precisamente el flujo de agua que debió haber tenido para que el agua de la parte alta del Parque Nacional El Veladero descargara sobre el río La Sabana. Luego, en el 2003, durante la administración de Alberto López Rosas como presidente municipal, se otorgó el cambio de uso de suelo, de agrícola a habitacional, en una zona conocida como Campestre La Laguna, justo bloqueando el desfogue del agua de este vaso de agua hacia el mar. Con las lluvias de septiembre, este desarrollo también se anegó. En ese entonces, Seferino Torreblanca era gobernador de Guerrero. Cuando ya estaba Seferino, se empieza a construir y él debió haber detenido la obra. Campestre La Laguna. La culpa sí es de la Conagua. ¿Por qué? Porque la Conagua es la que Norma vigila y protege y tiene el poder en base a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento para poder haber prevenido los impactos al futuro a la ciudad. La propia Comisión Nacional del Agua, responsable de la vigilancia de ríos, lagunas, humedales y otros cuerpos de agua, toleró también, dicen los expertos, la construcción de viviendas, como se muestra en el siguiente documento, sellado por la Dependencia Federal. Sí quiero dejarlo muy claro. O sea, aquí quien tiene la facultad de autorización es el municipio, no es la Conagua. Ok, la Conagua debió de haber denunciado, debió haber clausado. Sí, sí tiene la facultad para hacerlo. No lo hizo en su momento, lamentablemente. Y lo más grave, en la actualidad se sigue construyendo al interior de cuerpos de agua, como la Laguna de Tres Palos. Te vas a meter a la humedad, o sea, a vivir ahí, pues es normal y natural que ese lugar se va a inundar. Así, la tragedia en Guerrero, dicen los expertos, tiene responsables con nombre y apellido. No. 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 No.